Concejales y presidentes de colonias del municipio de Santa María Alzompa denunciaron al presidente municipal Francisco Jaime López García y a la tesorera Mayra Cruz Juárez por un supuesto desvío de recursos que asciende a más de cuatro millones de pesos. En conferencia de prensa el concejal municipal Jorge Álvarez López acusó a dichas autoridades además de que responsabilizó a una institución bancaria de haber sustituido de manera ilegal los nombres y firmas de los titulares de dichas cuentas. Bancaria, Scotia Bank, Inverlat, Sociedad Anónima, de manera arbitraria sustituyó a los titulares de las cuentas bancarias que inicialmente contrataron la prestación de servicios y permitió el acceso a dichas cuentas a personas no autorizadas. Para ellos, quienes traspasaron los fondos al Banco Santander Serfín, consumándose diversos delitos como son robo, abuso de confianza, fraude, desvíos de recursos, entre otros. Álvarez López aseguró que han interpuesto su denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, además de que exigieron a la Auditoría Superior del Estado que tome cartas en el asunto y fiscalice los recursos que le fueron entregados a dichas personas. A nosotros la Secretaría de Finanzas nos está pagando porque sabe que nosotros tenemos al tesorero reconocido ante Finanzas y ante la Auditoría Superior del Estado. El que tiene que ver esto es el propio banco junto con los delincuentes que usurparon o engañaron al propio banco. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.